Hola amigos, bienvenidos a Marishi Explorer. Hoy es desde Torrelobatón, en la provincia de Valladolid. Sí, ahora quiero dirigirme. Es un mercado medieval, en un ambiente medieval, aquí en Torrelobatón. Hoy voy. Hola. Buenas, ¿qué personaje eres? El que pide. El que pide, ¿verdad? El pobre de toda vida. El pobre de toda vida. Bueno, algo te han echado, hombre. La verdad es que ha echado algo, pero con esto no lo llegamos a fin de mes, estamos a finales. Perdona, ¿y esta cruz? La cruz de Santiago. La cruz de Santiago, sí, con la concha, con la viera, sí, me parecía, pero prefería que me lo aclarases tú. Pues muy bien, y la capa, genial. La capa es auténtica. Pero total, total. ¿Perdón? Siglo XIX, mediados. Polinesios, pues sí, me encanta, pues vamos. Mi bisabuelo, por no ser, tiene tradición. Sí. Mi bisabuela también era pobre. Todo, o sea, todo se hereda. Todo se hereda, ¿verdad? Y no dice qué crisis. Sí. Bueno, me ha pasado, ¿no? ¿Perdón? ¿Ha pasado la crisis? No, no, todavía no. Ya me parecía a mí. Es la taza partida y todo, genial. Bueno, pues que recaude mucho, que la gente sea generosa, el pueblo sea generoso. El pueblo sin tercindos es generoso. Fíjate que vamos a la puerta de la iglesia. Suerte, hasta abajo. Vemos la iglesia, de aquí, de Torlobatón. Vemos aquí, alimentos. Una noria medieval. Vemos la iglesia, de aquí, de aquí. Vemos atracciones así, ambientadas en el estilo medieval. ¡Hola! ¡Guapísima! ¡Estás genial! ¡Gracias! Y vemos unas sandalias muy chulas, holabuenas y estos Están hechas a mano, muy bien, son artesanales, muy bien, ¿de dónde vienen ustedes? De Valencia, de la provincia de Valencia, pues muy bien, son de Villarramiel, claro, esto es piel de Villarramiel, muy famosa, pues muy bien, ¿y estos son chanclas o son? Estos son zapatillos para estar en casa, pues muy cómodas, tienen toda pinta de ser cómodas. Es que tengo un cartoncito, lo tienen y todo. Sí, claro, sí, 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 muy buena, muy buena, sí señor. Muy buena piel, pues muchas gracias, que venda mucho, gracias a ustedes, hasta luego. Tenemos armaduras. Seguimos viendo el mercado medieval. Hola, buenas, tienes unas cosas preciosas, artesanales. Lo hace tu marido. Enrique nos va a explicar los utensilios que utilizaban antes, en la época de los 30 o 40, ¿no? O incluso de los 20. Sobre los 40, primero... Sobre los 40. Segadora, gavilladora. Ah, qué bueno. Segaba la mies y hacía gavillas. Sí, qué bueno, qué bueno. El movimiento era este. Funciona y todo, qué bueno. Qué bueno. Genial, ¿eh? Genial. Las gavillas se amontonaban y se hacían morenas. Sí. Se iba con este carro, se cogían las morenas y se llevaban a la era. A la era, que esta malla... Para que hicieran más, ¿ver? O sea, más cantidad. Más cantidad. Esto se ensanchaba así y cabían más gavillas. Más morenas, más cantidad de mies. De mies, muy bien. En la era. Sí. Esto es un trillo. Con esto se trillaba, se molía la paja y el grano, se desprendía. Sí, sí, sí. Una vez molido, con esto, se amontonaba. Sí. Que era una parva. Ah, una parvadora. Esto es una parvadera. Sí. Y lo que se hacía, el mundo que se hacía, se llamaba parva. Muy bien. Todo esto tirado con mulas. Sí, claro, claro. Una vez que está hecha la parva, primero se hacía con esto que se llama un bieldo. Ah, un bieldo. Esto se tiraba al aire, la paja con el grano. Sí. Con el aire la paja se la llevaba. Sí. Y quedaba el grano. Sí, sí. Luego vino una máquina que se llama máquina limpiadora. Esa no la tengo todavía. Está en proyecto. Eso. Muy bien. Y ahí ya el grano limpio se ensacaba y se metía en la parera. Ah, pues. Y la paja, con otro carro como este, al bocarón y al pajar. Pues muy bien. Muy bien. Muy bien. Y vemos aquí otros utensilios, además. Sí, estos utensilios son los que se usaban en el campo. Todos. 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 Yo he visto esto que es una emina, que es como un medidor, ¿no? Y eso, sí, eso se medía. Sí. Allí es la media fanega. Ah, media fanega. Media fanega. En la zona de tierra de campo se llama media fanega. Media fanega. Con esto se eslinaban los sacos. Sí. Ocho medidas de esto. Sí. Es una carga. Ah, una carga. Muy bien. Ocho medidas es una carga. Sí, sí, sí. Muy bien. Y esto también es para trabajar la... Esto es un rastrillo para rastrar los morenales. Ah. Una vez pasada la máquina. Sí. Y a recogir a las gavillas. Sí. El rastrojo se pasaba a esto. Sí. Como era muy grande. Sí. Para que la paja se quedara ahí y no se perdiera. Ya entiendo, sí. Entonces esto se llevaba al morenal para hacer el morenal. Ajá. Luego tenemos la pala. Sí. La guadaña. Sí. Esto es un gario que se usaba para dos cosas. Para sacar la paja de la limpiadora. Sí. Y para meterla en el bocarón. Ajá. Tenemos la criba para limpiar el grano. Esto es un rastro para moler los cabones antes de sembrar. Ah, esto se enganchaba a las mulas o los bueyes, ¿no? A las mulas. Sí, sí. Y se iba por el suelo corriendo los cabones. Sí, sí. Esto es la sembradora. Ah, una sembradora. Esto es la sembradora. Genial. Con la que se sembraba. Sí. Y aquí también se enganchaban las mulas o los bueyes. Ajá. Las mulas. Los bueyes. Ajá. Lo que tenemos aquí es el bieldo, la escoba, la hoz. Sí. Una azada, un rastrillo. Sí. Una horca. Ah, esto se llama horca. Sí. Ajá. Eso ya es otro invento. Es otro invento. Muy bien. Muy bien. Y aquí todo lo que había en el campo. Pues muy bien. Y estos carros los vemos... Estos eran para llevar hierba. Ajá. Cuando se secaban los praus. El heno. El heno. Ajá. Y esto es para trasllegar el vino o el agua desde las bodegas hasta otro sitio o hasta otra bodega o hasta un bar o lo que fuera. Sí. Que esa función lo llamaban acarrear, ¿no? Sí. También, ¿no? Aparte de lo que usted ha dicho... Sí, en vez de acarrear vies, acarreaban vino. Sí, sí, sí. Ya entiendo. O agua, por ejemplo. Sí, sí. Ya entiendo. Pues muchísimas, muchísimas gracias. Veo que también ha hecho usted un pocito muy... Una noria que también tiene... Ah, una noria. Sí, que también tiene su cosa. Los alcabuces que llaman. Bueno, yo ya no lo sé. Sí. Los alcabuces son los que suben el agua. Se llaman canjilones. Ah, canjilones. Sí. Se llenaban de agua. Sí, sí. Cuando se vayan arriba, con el movimiento que tenían, se vaciaban y iban por el... Por el... El canalón. Por un canalón. A la reguera. Ajá, ajá. Para regar. Para regar las huertas o el campo en general. Pues muy bien. Y bueno, pues yo creo que esto es... Y este carrito que es una monada también. Este le llevaban básicamente a los comerciantes cuando iban a vender. ¿Por qué? Porque al tener el torbo podían guardar la mercancía dentro y no se mojaban. Sí. Y ellos tampoco, claro. Claro, claro. Es muy buena idea. Y esto se usaba más para el campo porque no tenía ningún estorbo y entonces se podían cargar cosas encima. Incluso llevar popete, que llaman, ¿verdad? Eso es. Y sin que le impidiese ninguna capota, ninguna limitación. Pues muy bien. Pues muchísimas gracias por la explicación y ánimo que siga usted haciendo muchas cosas de estas y que venda mucho también, sobre todo. Gracias a ustedes. Hasta luego. Gracias.